Música Hemos decidido entonces volvernos al frente y al lado de esa persona afectada porque hoy deambulan por nuestra calle como si no se tratara de dominicanos que conforme a la constitución tienen el derecho a una vivienda después que ocupan un lugar, un terreno, 5, 10, 15, 20 hasta 30 años entonces resulta que después como del Estado son desalojados Música Una asociación que hay entre la Policía Nacional conjuntamente con el Ministerio Público se han dado a la tarea en San Pedro de Macorí de desalojar clandestinamente a los moradores del sector también tenemos conocimiento de que Barrio México en San Pedro de Macorí en estos momentos se encuentra en amenaza de desalojo Música ¿Quiénes están auspiciando esos desalojos y cuál es el alegato? Allá lo está auspiciando el doctor Raudi de Jesús conjuntamente con el procurador de San Pedro de Macorí y los miembros de la Policía Nacional en esta ciudad ¿Qué alegan? Ellos dicen que tienen un título, en verdad tienen un título pero el título que hay ahí no pertenece a ese terreno Residentes en el nuevo proyecto de Domingo Sabio presentaron documentos donde alegan que fueron engañados Llegó ese documento solamente con el número de la casa que habían censado Yo no he firmado ningún papel Esa no es mi firma O sea que se la falsificaron Esa no es mi firma Yo soy analfabeta Le pregunto, ¿la falsificaron entonces? La falsificaron porque yo soy analfabeta y mira esa firma Una persona que haga un tercer curso no puede firmar así Y firmaron la casa del hijo mío y la mía con mi nombre ¿Ese es el mismo documento que usted hace mención de que alega que ustedes vivían en áreas verdes? Supuestamente yo estaba viviendo en áreas verdes Pero ellos pagaron las casas que estaban en el agua del río Que hacían como un mes que la habían construido Los muchachos del barrio, los... Siempre, bueno, los revoltosos construyeron a la orilla del río Ellos les pagaron esa casa a las que estaban en las calles como la mía Esa estaban en áreas verdes Porque como es que el gobierno declara de utilidad pública en el 1950 No hace nada, deja que la gente se asiente Hay un asentamiento humano, como habla la Naciones Unidas Y después para echarle miedo le notifica un acto Mire, usted está en un terreno que ha sido declarado de utilidad pública Y por lo tanto no lo tomamos en consideración para lo que nosotros estamos planteando ¿Dónde usted está viviendo ahora? Estoy viviendo en una casa que me prestaron Una parte de los trates, la otra parte de los trates lo tengo en una marquesina ajena Lo que salvé porque me dañaron la nevera, me dañaron televisión, me rompieron muchos trates ¡Gracias! 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 ¡Gracias!